Descubre los 6 mejores productos para niños, Andor Junior lidera la lista. Hace poco compré el juego Party, Ico Junior de Disset y tengo que decir que me ha encantado. Es un juego muy divertido que incluye diversas pruebas y retos, perfecto para jugar en familia o con amigos. Además, es muy fácil de entender y jugar, por lo que los niños también pueden participar sin complicaciones. Lo recomiendo completamente para pasar un buen rato en casa, especialmente en estos tiempos en que es difícil salir y socializar tanto como nos gustaría. Totalmente vale la pena la inversión. Me encanta el juego de mesas Crabble Junior de Mattel Games. Es un juego divertido y educativo para niños mayores de 5 años. Me encanta como este juego fomenta el aprendizaje de nuevas palabras y la habilidad de deletrear. La edición Junior tiene reglas más simples y palabras más cortas que la versión clásica para adultos, lo que la convierte en una excelente manera de involucrar a los niños en el juego. Además, los componentes del juego están bien diseñados y tienen atractivos colores brillantes. Sin duda, el Mattel Games Crabble Junior es una compra inteligente para entretener y educar a los niños. Estoy impresionada con el juego Risk Junior. Como madre preocupada por la educación de mis hijos, siempre busco juegos que les enseñen habilidades útiles, y este juego definitivamente lo hace. Introduce de manera brillante a los niños al clásico juego de estrategia, pero en una versión simplificada y accesible para los más pequeños. Nos encanta que la temática del juego sea piratas, haciéndolo más emocionante para los niños. Cada partida es única y proporciona una experiencia educativa y divertida. Lo recomiendo altamente para padres que buscan juegos educativos para sus hijos. Me encanta el juego de mesa Las leyendas de Andor. Es realmente divertido e interesante. Hay una gran cantidad de estrategias diferentes que puedes utilizar para alcanzar tus objetivos y vencer a los enemigos. El juego es muy bien diseñado, y la calidad de los componentes es fantástica. Además, la temática está muy bien representada en el juego. Realmente recomendado para todo el mundo que disfrute de los juegos de mesa y la estrategia. Uno de mis juegos favoritos sin lugar a dudas. He jugado al juego de tablero de juego de tronos de Edge Entertainment, y debo decir que es uno de los mejores juegos de estrategia que he probado. La calidad del material es excelente y las figuras son detalladas y realistas. El juego en sí es muy emocionante, y te mantiene al borde todo el tiempo. La dinámica de las casas y la lucha por el trono es fascinante. La única desventaja es que se necesita un grupo de amigos dispuestos a jugar por varias horas. En resumen, recomiendo mucho este juego a cualquier fanático de juego de tronos o amante de los juegos de estrategia en general. Recién compré el Monopoly Junior Super Tings y me encantó. El juego está en español y es perfecto para los niños, pero también lo disfrutarán los adultos. Los personajes de Super Tings son muy graciosos, y hacen que el juego sea aún más emocionante. Además, las instrucciones son fáciles de seguir, lo que hace que el juego sea muy accesible para todos. Excelente para pasar el tiempo con amigos y familiares. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que esté buscando un divertido juego de mesa. 5 estrellas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.